Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, el gran objetivo de Nintendo Evitar que sus juegos se vendan antes de tiempo Este es el gran objetivo de Nintendo De hecho, con el éxito que está teniendo la consola Juegos como Super Mario Odyssey La gente se volvía loca para intentar comprarlo y tenerlo mucho antes O ahora mismo, este viernes, con Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Nintendo Europa quiere buscar el modo de evitar este inconveniente A este respecto, la compañía en un reciente encuentro con la página web Game Industry Ha comentado, en el que ha evidenciado su disgusto Ha declarado oficialmente que está cabreada ante un problema de distribución Para evitarlo, la gran Nintendo ya ha dado con una solución Que es, pese a resolver el inconveniente No agradado a muchos pequeños comercios Lógicamente, a partir de ahora Todas las remesas de videojuegos se enviarán de manera más ajustada Respecto al lanzamiento De modo que ninguna tienda tenga la oportunidad de venderlos con antelación Ni darlo a ningún amigo, ni al primo lejano, ni a nada por el estilo Como era de esperar, esta medida no ha agradado a las tiendas más pequeñas Que han recibido esta noticia con preocupación Diciendo que a Nintendo le está yendo muy bien en este momento Y ha sido un estímulo para las pequeñas tiendas como nosotros O sea, como este cliente, ¿no? Que está diciendo actualmente Dice que sin Nintendo habría sido un año difícil Pero que si los envían tarde los juegos Los clientes acabarán comprando en las grandes superficies, ¿no? Esto es lo que reconoce el responsable de un comercio británico Al que ha entrevistado dicho portal ¿Creéis que la decisión de Nintendo dará solución al problema? ¿O que por el contrario solo va a perjudicar a las tiendas pequeñas de barrio Que quieran vender juegos? Opinad como siempre Muchísimas gracias a todos por estar ahí Este es el objetivo de Nintendo Que no se vendan sus juegos antes de tiempo Para que no haya spoilers sobre todo Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao